Gracias. Bueno, primero que nada, como ustedes saben, hoy se está llevando a cabo un debate en el país, un conversatorio, un debate, un conversatorio al cual hicieron una invitación a todos los tendarios de esperanza por los dos principales. Desafortunadamente, como ustedes saben, la última semana fue muy complicada por nuestro candidato Rafael Cañero, y tristemente el sábado terminó con el fatal de ese más de la muerte de su señora madre. De aquí toda la familia del Movimiento Serrano, estuvimos con él. En este momento está enterrando, guardando las enuncias de su mamá, en un momento más. Y bueno, es esta causa por la que no fue al conversatorio del OPAE. Le mandamos una carta al rector de la universidad, explicándole que durante las semanas tuvo muy mal su mamá y terminó con la muerte. Y bueno, ese es un punto que quería aclarar, que no vayan a pensar que no.